El diablo se equivocó, todavía me queda juego El diablo se equivocó, todavía me queda juego Alá vale que él vive, alá vale que él vive Alá vale que él vive, alá vale que él vive Si Cristo te hizo libre, levanta la mano arriba Si Cristo te hizo libre, levanta la mano arriba Y alá vale que él vive, alá vale que él vive Te toca el Nazareno, te toca el Nazareno Y si ya promete y son, que Jesús iba a venir Y si ya promete y son, que Jesús iba a venir Y el poder se derramará Sadrach, Mesach y Abednego Sadrach, Mesach y Abednego Los tres juntos se paseaban por el juego Los tres juntos se paseaban por el juego Juego por aquí, juego por allá Juego por aquí, juego por allá Juego por aquí, juego por aquí, juego por allá Ya la va lo que él vive 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 Se comienza la fiesta de gritos 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 Ya estamos en los últimos días El diablo se equivocó, todavía me queda juego El diablo se equivocó, todavía me queda juego El diablo se equivocó, todavía me queda juego Los carbones encendidos están aquí metidos Los carbones apagados están en el otro lado Los carbones encendidos están aquí metidos Los carbones apagados están en el otro lado Ya están en el otro lado Ya están en el otro lado Levanta la mano y siente el poder Hueco del cielo comienza a caer Si, si, 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 comienza a caer Con la sombra de Pedro se sanaban los severos Pero no era la sombra Tampoco era Pedro Pero no era la sombra Tampoco era Pedro Y es que Pedro tenía el poder de Nazareno Y es que Pedro tenía el poder de Nazareno Tú lo tienes y yo lo tengo El poder de Nazareno Tú lo tienes y yo lo tengo El poder de Nazareno Ya lávale con las manos Ya lávale con los pies Y todo lo que respire Alabe a Jehová Ya lávale con las manos Ya lávalo con los pies Y todo lo que respire Alávale a Jehová Ya lávale Hay fuego en el altar Yo siento que me estás quemando 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 Yo siento que me estás tocando 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 Me estás tocando Me estás llenando Me estás tocando Me estás llenando Me estás tocando Me estás tocando Me estás llenando Tócame Tócame Nazareno Oh Dios, hay juego en el altar, si, si Hay juego en el altar Tú tienes que estar alabando a Dios Estos últimos días no es para estar sentado, no es para estar halagadeando Es para estar adorando al rey que vive, al rey que te hizo y me hizo a mí Chalábalo, 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 chalábalo Prepara tu metralleta y ponte a disparar Prepara tu metralleta y ponte a disparar Demonio de brujería Demonio de hechicería Demonio de brujería Demonio de hechicería Demonio de adulterio Demonio de fornicación Demonio de envidia Demonio de contiendas Demonio de borrachera Demonio de mentiras Demonio de chisme Así que saca tu metralleta y empieza a disparar Esa de 66 proyectiles De 66 libros Y sacala Espíritu Santo ven Y llena mi vida ahora Y lléname, lléname más Y lléname, lléname más Y lléname, lléname más A ver si no le alabas, te mueres Ya lávalo, ya lávalo, ya lávalo, ya lávalo Los demonios se van afuera, los demonios se van para afuera Los demonios se van para afuera, se van para afuera Para afuera, para afuera, para afuera, para afuera Ya lávalo que él vive, ya lávalo que él vive Ya lávalo que él vive, ya lávalo que él vive Ya lávalo con las manos, ya lávalo con los pies Y todo lo que respire, alávalo a Jehová Ya lávalo con las manos, ya lávalo con los pies Y todo lo que respire, alávalo a Jehová Santo, es que algo está sucediendo Los demonios no pueden resistir el poder de mi padre Los demonios salen huyendo, los demonios se van afuera Cuando escuchan que el maestro, aleluya, sube de algún lugar Cuando escuchan, aleluya, que alguien se enciende Los demonios huyen porque no soportan el juego No soportan el calor del Espíritu Santo Sí, 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 sí Alávalo, ya lávalo, ya lávalo, ya lávalo, ya lávalo, ya lávalo, ya lávalo Espíritu Santo ven y llena mi vida ahora Espíritu Santo ven y llena mi vida ahora Y llename, 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 llename Tócame, 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 tócame Tócame Nazareno Cierra los ojos y siente el poder, juego de cielo comienza a caer Santo, es el juego de Dios que empieza a caer Y un saludo para todos mis hermanos del Tablón Concordia Los hermanos de Lindero, los hermanos de Campamento Los hermanos del Salto, los hermanos de Comayagua, San Luis, Las Quebradas Los hermanos Aleluya de Minas de Plata, Pastor Juan Carlos, Pastor Néstor Lima, tú del Gloria de Dios Hay huevo en el altar 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 Sí, 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 sí Tócame, 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 tócame Nazareno Tócame Nazareno, tócame Nazareno, tócame Nazareno Tienes que empezar a adorar a Dios Hey, 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 hey Ya la va lo que él vive 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 ¡Santo! Los ángeles dicen santo arriba Y nosotros decimos santo Santo, 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 santo Aquí están los tres, aquí están los tres, aquí están los tres, aquí están los tres El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo 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 ¡Santo! Y un saludo para el hermano Roberto Pavón, aleluya Que Dios bendiga al hermano Dixon Amador, salmista de Dios Que Dios bendiga la vida del siervo Carlos Ramírez, del hermano Evar Sánchez, del hermano Gloria a Dios Aleluya, bendito sea el nombre del Señor Jairo Figueroa, nuestro hermano Javier, hasta Guasalada Cedro, que Dios le bendiga Hay huevo en el altar, hay huevo en el altar, hay huevo en el altar, hay huevo en el altar Hay huevo, hay huevo, hay huevo en el altar, hay huevo, hay huevo, hay huevo en el altar Y es que si estás enfermo en esta hora te vas a sanar Si estás ahí triste en esta hora te vas a liberar Si los demonios te tenían atado en esta hora salen, 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 salen Ramán, salen, 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 salen Yo tengo la bendición, vaya donde vaya, yo tengo la bendición ahí en el tablón, yo tengo la bendición ahí en Concordia, yo tengo la bendición ahí en Linderos, yo tengo la bendición ahí en Pedernales, yo tengo la bendición también ahí en El Salto, yo tengo la bendición ahí en Terrero, yo tengo la bendición también ahí en Guaymaca, yo tengo la bendición ahí en La Majada, yo tengo la bendición también en Campamento. Yo tengo la bendición, ahí en Aranvales Yo tengo la bendición, ahí en Minas de Plata Yo tengo la bendición, también ahí en los puentes Los puentes San Luis como hay agua También ahí en Quebradas como hay agua También ahí tengo la bendición, también en el Rosario Talanga Yo tengo la bendición Santo, y Santo, y Santo, y Santo, y Santo, y Santo Y Santo, y Santo, desata la bendición Pelea la bendición, desata tu bendición Pelea la bendición, hoy toma tu bendición Agarra tu bendición, hoy toma la bendición Pelea tu bendición, Jacob luchó Y la bendición llegó, Jacob luchó Y la bendición llegó, pelea tu bendición Peleo mi bendición, pelea tu bendición Peleo mi bendición, yo lucho mi bendición Tu lucha es tu bendición, yo lucho mi bendición, tu lucha es tu bendición Santo, 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 solo tú eres santo, 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 solo tú eres santo, 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 solo tú eres santo Los querubines dicen santo, los serafines dicen santo Así que saludamos también a la vida de hermanos Lelín Mazute, hermanos Henry Rías Bendito sea el nombre del Señor, hay huevo en el altar, hay huevo en el altar La vida, gloria a Dios, bendito sea el nombre del Señor Del pastor Nectalí Mazute y su familia también Aleluya, bendicimos el nombre del Señor A los hermanos del tablón, a los hermanos de la iglesia de Dios La nueva Jerusalén, que Dios le bendiga, bendito sea el nombre de Dios Declaramos tiempo de honra, declaramos que los demonios salen Declaramos que el Espíritu Santo se manifiesta en los postreros días Vamos a ver la gloria de Dios, en los postreros días Vamos a tener al Padre ahí, gloria a Dios El Espíritu Santo, ven empezar a ministrar, el Espíritu Santo, ven empezar a tocar Te toca, te toca, te toca, te toca, te toca, te toca, te toca Está fluyendo aceite, aceite de lo alto Señor llena mi vaso del Espíritu Santo Y lléname, 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 lléname También saludamos a la vida, peritos en el nombre del Señor, de mi hermana Adriana Hasta los Estados Unidos, su esposo Iván, que Dios le bendiga Hay juego, hay juego, hay juego, ahí en Maranguiles hay juego Ahí en Amadero hay juego, ahí en Concordia hay juego En todo campamento, hay juego de lo alto, hay juego, hay juego de lo alto Santo, 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 santo Te metió el Espíritu Santo Yo siento juego de lo alto, hay juego, hay juego de lo alto, hay juego de lo alto Santo, 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 santo Pelea tu bendición Pelea tu bendición, peleo mi bendición De mi padre y también pastores De los cortes, campamentos, gloria a Dios De la iglesia manantial de Aguaviva Pastor Francisco Solano Ramírez Nuestro hermano pastor también Armando Lago El pastor, aleluya, bendito es el nombre del Señor Fernando, bendito es el nombre de Jehová Rompiendo cadenas en toda Honduras Rompiendo cadenas en toda Honduras Ahí en Olancho, rompiendo cadenas También en Choro, rompiendo cadenas Ahí en Olanchito, rompiendo cadenas Y en Gracias a Dios, rompiendo cadenas Ahí en Colón, rompiendo cadenas También en Tocoa, rompiendo cadenas También en La Ceiba, rompiendo cadenas En San Pedro Sula, rompiendo cadenas Ahí en Santa Bárbara, rompiendo cadenas También en Lempira, rompiendo cadenas Y ahí en Comayagua, rompiendo cadenas También en Comana, rompiendo cadenas Y ahí en La Paz, rompiendo cadenas En Ocotepeque, rompiendo cadenas En El Paraíso, rompiendo cadenas Ahí en Amapala, rompiendo cadenas También ahí en Valle, rompiendo cadenas Y en Francisco Morazán, rompiendo cadenas También en Choloteca, rompiendo cadenas En Islas de la Bahía, rompiendo cadenas Y en Intibuca, rompiendo cadenas Y en toda Honduras, rompiendo cadenas Y en El Salvador, rompiendo cadenas Ahí en Guatemala, rompiendo cadenas Ahí en Nicaragua, rompiendo cadenas Y en Panamá, rompiendo cadenas Ahí en Costa Rica, rompiendo cadenas República Dominicana, rompiendo cadenas Ahí en Puerto Rico, rompiendo cadenas También en Colombia, rompiendo cadenas Ahí en Belice, rompiendo cadenas También ahí en México, rompiendo cadenas Y en Islas Cayman, rompiendo cadenas Y en todo Cuba, rompiendo cadenas Santos Y es que vamos rompiendo cadenas Las cadenas se rompen, las cadenas se rompen En esta hora, en este día, en este momento Todas cadenas se rompen, el nombre de Jesús Se rompen las cadenas, se rompen las cadenas Se rompen las cadenas, se rompen las cadenas Se rompen, se rompen, se rompen las cadenas Se rompen, se rompen, se rompen las cadenas Se rompen, se rompen, se rompen las cadenas